¿Qué es el marco regional de acción para los niños? ¿Qué es el marco regional de acción para los niños? No se puede hacer desde el punto de vista del secretario, pero tiene que ser cuando tengamos consultoría con los estadísticos y los oficiales funcionarios que reportan de qué tan frecuente vamos a tener sesiones de reporte. Está también pensado que los países del Caribe que hayan endosado la declaración o compromiso para el SIDA y el VIH, ellos deben reportar elementos como ese inmediatamente. Y para organizar lo que ya mencionamos en términos de los varios programas estadísticos respaldados por UNICEF. La OIC, que es una subregión dentro de nuestra comunidad, tenemos pequeños estados e islas y tenemos diseñado y modelado un marco de trabajo que llamamos el OIC en pleno. Tenemos iniciaciones forzadas en toda Jamaica, por ejemplo, y tenemos diseñado como región elementos para ver cómo los podemos usar en estos marcos para generar reportes. Porque tenemos que reconocer que hacer reportes toma tiempo. La gente se puede sentir que le están haciendo la imposición porque ya lo hizo antes y hay mucha duplicación y pedirles que hagan las cosas. Pero si tenemos un marco regional en el que los datos se recojan y esos indicadores, entonces esos indicadores se pueden programar en ello. El marco de trabajo de MIE estable reportes, estable indicadores, periodicidad y frecuencia de reporte, formato de reportes, custodia de los reportes, publicación y diseminación de los mismos. Y muy interesantemente, esperamos como región para el año 2015 e inclusive antes, vamos a tener un reporte que hable sobre el estado del niño del Caribe. Basado en datos que sea pertinente, relevante y data que sea reciente. Entonces, la visión de todo esto es que al final de esto, así como tenemos el estado de los niños del mundo, queremos tener el estado o estatus del niño del Caribe. Damas y caballeros, quiero darles las gracias porque como región es lo que hemos estado haciendo en términos de monitorización y evaluación y en términos de tener un documento que capture y rastree lo que está sucediendo a los niños en la región. Con la idea de hacer políticas que asistan y asistir a nuestros socios en trabajar en la implementación de los procesos en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la premura del tiempo, los invitamos a hacer preguntas en un papelito escrito. Las personas que están en la mesa las contestarán. Quiero recordarles que estamos en transmisión, gracias a la ayuda del Banco Mundial, por el portal Colombia Aprende. La señora Ana Isabel Cerdas tiene una invitación para hacerles, entonces antes de entregar el micrófono a Alina, quien nos va a dar instrucciones sobre qué pasos debemos seguir, le entrego el micrófono a Ana Isabel. Bueno, gracias. En primera instancia una invitación, ojalá pudiéramos tener la riqueza y la experiencia presente en nuestra región de las personas que conforman este auditorio. Al no poderlo hacer presencialmente, vamos a cursar una invitación muy respetuosa a las personas que aquí se encuentran, para abrir un segundo foro regional desde los países andinos, que puedan o que tengan un espacio que pueda ser enriquecido desde las experiencias que ustedes tienen, desde las mejores prácticas, hacia dónde debemos mirar y hacia dónde no debemos mirar. Yo creo que escuchar lo que ha sucedido estos dos días es muy valioso y muy enriquecedor, y en nombre de la región centroamericana, para nosotros será muy valioso. En ese sentido, le pediríamos a la compañera Alina sus correos, en la presentación van los productos que hemos tenido de avances, al final hay un acceso al foro, paso a paso a paso les invitaríamos por medio de un correo, les enviaríamos la clave correspondiente y esperamos que volvernos a ver, sea también, no sólo vernos desde una región, sino integrados en una gran América Latina. Sus aportes serán muy, muy valiosos y sería un producto y un aporte también a lo que venimos haciendo, que fue lo que aquí se mostró. Muchas gracias y ya saben, ahí les llegará la invitación y bueno, pues nuestros países están abiertos también para cuando quieran visitarnos. Muchas gracias. De nuevo, dar las gracias a nuestras compañeras de los países de Guyana, Paraguay, Costa Rica, pero sobre todo en representación de las regiones. El trabajo que viene a continuación es la esencia de nuestra presencia aquí, la presencia de los delegados y las delegadas internacionales, la presencia de los delegados nacionales, como decíamos esta mañana, de las Secretarías de Educación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cajas, Cajas, Universidades y otras instituciones, en el sentido de que estos tres días, como lo decía Ana Isabel, nos deben quedar unas propuestas muy concretas. Cada una de ustedes y cada uno recibió la invitación y nuestra responsabilidad es el día de mañana poder llegar a los consensos, los disensos, propósitos, compromisos y retos que como países andinos tenemos, pero no países andinos solos, sino acompañados de la región Caribe, de Centroamérica, de Mercosur, en el sentido de pensarnos, de alguna manera, de plantear los retos de lo que implica una atención integral en la primera infancia. Ahora vamos a pasar las mismas mesas que tuvimos esta mañana, ya no para conocer más experiencias, sino con las experiencias de esta mañana, con el marco que nos dan aquí, poder hacer las discusiones. La metodología, nuestros conferencistas e invitados internacionales, esta mañana no participaron, algunos nos presentaron la experiencia, los estamos invitando porque tenemos tres grupos. Lo hicimos por grupos etarios para empezar a identificar cuál es la situación de niños y niñas, de la gestación al año, de uno a tres años y de tres a cinco años. Los delegados nacionales ya tienen un color que los identifica, vamos a continuar ahí, pero vamos a enriquecer la discusión desde lo nacional y lo internacional. Por eso vamos a pasar a esos grupos, grupos mixtos, organizaciones, gobiernos, representantes privados y oficiales, para que nuestras relatoras y moderadoras puedan entonces recoger esos consensos y disensos que el día de mañana vamos a presentar como una conclusión. Nuevamente les pedimos pasar, el refrigerio está disponible para ustedes, lo recogemos de verdad, por favor lo tomamos y damos continuidad a los grupos de discusión para que podamos estar finalizando hacia las seis y treinta de la tarde. Ojalá en la parte de moderación y de relatoría seamos muy concretos para poder terminar en unos tiempos más similares. Y mañana estamos iniciando aquí en plenaria a las ocho y treinta de la mañana.